Onemi Los Lagos llegó hasta Mauyín para realizar pruebas de potabilización de agua en el río con planta desalinadora, cuya característica son potabilizar agua de mar vía diversos filtros para consumo humano. La prueba se realizó con aguas del río Mauyín en el sector costanera, lado junto a la empresa proveedora de Disa Tecnología y un grupo del ejército que se ha capacitado en el uso de esta tecnología. Cristian González de la Dirección Regional de la Onemi dijo que esta tecnología sirve para transformar agua salada en potable para consumo humano y que cumplen con los estándares de calidad de las normas chiles como parte de un proyecto pensado para situaciones de emergencia. Lo que estamos haciendo el día de hoy en la comuna de Mauyín es probar una planta que es un equipo desalinizador y potabilizador de agua. En este caso estamos trabajando con agua de mar que es una de las funcionalidades que tiene este equipo que es succionar agua de mar y transformarla mediante el proceso de membrana, filtración y todo lo demás, el proceso de sistema de tratamiento que tiene la planta, transformarla en agua potable para consumo humano que obviamente cumple con los estándares de calidad de la norma chilena de agua potable y en el fondo este es un proyecto que está pensado para situaciones de emergencia. Por otro lado, Valentina Varela de la empresa BOIMS explicó el funcionamiento de este equipamiento. Esta planta sirve para agua salobre, agua de mar o agua dulce. Es capaz incluso de entregar agua pura habiendo cólera, marea roja, entrega agua 100% segura. Cada equipo está contemplado para abastecer a 3.600 personas con un promedio de 10 litros per cápita. La idea, señaló Varela, es que este equipamiento nació hace cuatro años donde la UNEMI solicitó una tecnología que pueda resolver el problema de establecimientos de agua para consumo humano en situaciones de emergencias o catástrofes. El equipamiento tiene un costo de 70 millones de pesos. La inversión del proyecto, señaló, fue de un millón de dólares.